¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del epicentro de la noticia, viernes quince de enero del dos mil veintiuno. A través de la circular número cero dos de este año, el ayuntamiento de Yautepec notificó a todos los propietarios de establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, la ley seca, y la suspensión de actividades no esenciales de forma temporal en el municipio de Yautepec, a partir de las doce horas de hoy, quince de enero, y hasta que se mantenga el semáforo rojo decretado por las autoridades del gobierno del estado. El contravenir las disposiciones será motivo de sanciones correspondientes a que haya lugar, dio a conocer el director de licencia y reglamentos, Sergio Vences Avilés, en un oficio que también fue asignado por la directora de bienestar social, Erika Beltrán Chirinos, y el director de protección civil, Octavio Rojas Montaño. A partir de hoy, pues, ley seca en el municipio de Yautepec, el primero de Morelos, hasta que termine el semáforo rojo. En el epicentro de Noticia, Luis Pablo Carrillo Manjarres.